Los líderes en el mercado de envío a Venezuela son nuestra gente de Liberty Express que hoy celebramos 16 puntos en el mundo donde puedes enviar directamente a Venezuela pero no solamente eso sino también sacar de Venezuela ahora ofrecen ese nuevo servicio para que tú no te separe de esas cosas que tú heredaste que tú querías o tenías allá guardadas hasta encontrar la empresa que te las trajera al nuevo lugar que elegiste de vida esa lámpara de lágrimas que habías heredado de tu abuela que tenías ahí guardadita no me la vayan a botar déjenmela en el guardamueble ese sofá pequeñito que tú decías eso va a la entrada de mi casa ahí en Madrid eso lo quiero tener porque eso lo heredé de mi mamá esas cosas que tienes ahí en Venezuela ahora las puedes tener en Estados Unidos y en Europa más adelante en todos sus destinos así que escríbenos ya www.libertyexpress.com y disfruta del mejor servicio de envío a nuestro país y no pierdas tu tiempo ni tu encomienda porque ellos son los mejores nunca vi una gente en Venezuela medio dengue ese es el ataque chino que ahorita está dando fuerte es el hemorrágico la gente más bien deseosa que te diera dengue es ahí ojalá para llegar a diciembre flaco rebajado la lipo de los pobres la gente decía no me quité unos kilos porque me dio un dengue fuerte fuerte me encantó tenía un fiebrón pero coño sabía que estaba rebajando gracias a Dios me dio ese dengue y la gente iba a visitar a la gente con dengue ay ojalá me lo pegue un mosquito se apiade de mí y me quite todo el pan de jamón que tengo en el cuerpo y toda la arepa y toda la huevo o sea nosotros antes no nos daban tanta mala vida con la vacuna pero nosotros ahora tenemos una lupa puesta en la medicina una vaina que entonces yo no sé por qué claro es la era también de la información entonces todo es que si toda esta vaina que nos están lavando el cerebro todo el día que esto es una vaina que creada por el hombre para joder al mundo y entonces el mundo entonces es una angustia yo ya no quiero pensar en un coño yo quiero ser como antes como en los ochenta que uno era una libélula uno vivía y uno no sabía un coño y uno iba feliz bebiendo whisky feliz normal comiendo pequeños sin saber que eso era harina y era queso y era una vaca procesada muerta para ti para que tú vivieras y la vaca estaba maltratada y era usada, violada, escupida y la harina era de trigo por un trigo que era manipulado genéticamente para que tú se te quede pegado a las paredes del estómago coño de la madre yo quiero ser libre otra vez saludo por eso yo quiero yo quiero comer irresponsablemente como comíamos en los noventa nadie decía ay no si no tienes diet no quiero dame esa verga full plomo porque si no cuando se te iba a ocurrir a ti tomarte una o no sé comete una canilla con Nelly na leniciosa una grasa transgénica procesada en contra de tus coronarias nadie se preguntaba esa verga la gente le echaba esa vaina que rebosara que gotease preferiblemente que te bañase la mano hasta el codo de mantequilla que era lo bueno cuando uno pedía en el colegio el tequeñón ese tequeñón tuyo tan tuyo tan nuestro tan folclórico tan dueño de sí mismo cuando uno pedía el tequeñón tú no decías me das un tequeñón light a ti te daban una vaina que estaba muerta encima de un mostrador que tenía como un calentadorcito así como una vaina para calentar unos nitos y cuando esa señora la señora Amelia sacaba tu tequeñón no es que era una vaina tú sabes erguida como una zapada no una vaina cuando te lo sacaban así era como un pene muerto y uno de 12 años uno iba por todo el patio del colegio a buscar un banquito para sentarse con un estí que era té con azúcar azúcar pura la full plomo la loca la mala ahora la azúcar es veneno la azúcar fue hecha para manipular las masas y uno verga ¿por qué? si yo me acuerdo que yo comía las carlotinas el cococete y todos nuestros dulces en el cine y uno estaba contento en su película viendo la historia sin fin y uno sin peo ahora no ahora esto es sin azúcar esto es sin harina esto es sin café esto no tiene sal esto es una vaina una vaina de plástico uno está comiendo un cartón pero bueno eso es la vida estos años han sido difíciles han sido complicados porque además todos los días tienes que aprender una vaina nueva y todos los días es una vaina nueva y una técnica nueva y por eso que la medicina ahora está en repelúa y jodía tratar de convencer a los millones de millones de personas para que se pongan una vacuna una verga para una gripe entonces es un huevo porque tú te pones la vacuna del flu y no dices nada nadie pregunta en el warning ¿qué laboratorio es esta vacuna del flu? ¿qué efectividad tiene en mi gripe? ¿me afectará las nalgas? ¿se me la pondrán triste las nalgas? ¿se me cae el pezón de los senos? nadie pregunta esa vaina ahora todo el mundo pregunta esta vacuna ¿qué trae? ¿qué maluquece se hizo dentro de ella? esto ha sido para quien le toque y te lo digo porque estos últimos días he estado bueno muy en contacto con todo esto que está pasando me dio el COVID eso no sé hace no sé cuánto tres semanas gracias a Dios mi cuerpo rechazó esa verga yo no sé si fue todo lo que me comió en Venezuela que ha hecho mi cuerpo un cuerpo fuerte y todo lo que ha hecho es debilitarlo porque todo lo que nos zampamos esa agua sucia que tomamos en Venezuela que uno se pegaba de ese grifo no joda hiervan esa agua que quien sabe cuántas ratas hay muertas en el tanque toda esa rata toda esa agua es rata buena porque te da tu vitamina de rata buena ha hecho que la sangre nuestra esté una sangre fuerte una sangre poderosa porque esa gente ¿saben que a mí me saca la piedra esa gente esos niños que nacen de chiquitico y tienen siempre una alergia esa gente que está con unas ganas estornudada que uno dice estornuda esa gente que siempre tiene la nariz roja siempre está a punto de estornudar esa gente flaquita siempre están como no sé si esa gente que tú dices marquina pero que te pasa están como débiles como que no tienen hambre no comen un coño entonces son anémicos dos coñazos dos coñazos hay que meterles para que agarren mínimo mi amor tienes que superar el COVID y no te puedas huevonear porque te agarra el COVID y te da dos coñazos y aquí a Dios se llamaba o sea uno tiene que ponerse las pilas para las vainas del virus el carajo este la cosa es que me dio el COVID por supuesto tener COVID y después que lo tuve fue que me di cuenta es como cuando la mujer es tan preñada te llama todo el mundo para preguntarte lo mismo ¿en qué semana estás? no lo sé me cogieron fue fíjate me echaron huevos fue fíjate como un viernes ¿en qué semana estaría más o menos? si usted quiere tener su negocio propio en España te recomiendo mi gente de Coen y Aguirre ellos te acompañan paso a paso para que tengas total éxito en la elección de tu negocio ¿cómo lo vas señor Harry? explícame que yo quiero irme pero me da como miedito bueno ellos tienen una modalidad que se llama llave en mano ellos te mandan un video hasta que desde el punto uno o sea como clase para niños de siete años bueno en siete años antiguos o sea punto número uno como se hace se escoge el local te acompañan en la elección de todas las cosas que tienes que hacer y logras cerrar el negocio de tu sueño y te acompañan hasta la firma remodelación estudio de mercado y todo lo que necesites para que tu negocio sea que exitoso incluso los primeros meses te acompañan en la operación para que te sientas protegido y amparado y sientas que esa criatura que acaba de nacer va a ser lo que tus sueños indique Coen y Aguirre te acompañan paso a paso arroba Coen y Aguirre en todas nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web www.coenyaguirre.es